Yeah, yeah, aguanta la presión, yo, aguante la represión, yeah, yeah, yeah Rep, re, 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 re Esta fiesta de profeta Para exhortar, para reprender y redarguir Con toda doctrina que es correcta Mi flecha viene directa Mi voz como de trompeta Sin mano ni sin vereta Solo con dinta y libreta La carta de Tito la rasga Gareta Con todo lo amable Saque mi sable para cortarle toda la cabeza a lo abominable Es que mi llamado no es desechable Aquí seguimos pendientes Mi lengua no es ploma excelente Aquí corrigiendo lo de mi siente Aquí renovando las mentes Aquí transformando el ambiente Aquí devorando serpientes Aquí decuartista gigante la fe del creyente Doble vida, doble cara, doble ánimo El pecado los desanimó El diablo los contaminó Se desviaron del destino No regresan al camino Rep, 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 represión Represión, ah MR, ah Rep, 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 represión Ah, represión, ah Santa Cruz, ah Rep, 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 represión Ah, represión, ah Ah, 32, ah 32, ah Rep, 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 represión, ah Rep, rep, represión, ah Listo, viene ya Ah, vi tu mensaje Es un error Aquí no vengas a Red de Honor Ah, si con las almas no tienes amor Ah, te quedes muy burlador No vos engañéis Dios no puede ser burlado Ah, testimonio de la calle Que es que el doctorado Pero el cora y el cerebro Lo tiene bien depravado Ah, parece que con la sangre No fuiste lavado Parece que con la sangre No fuiste comprado Ah, con la avaricia Con el asibia Y con la envidia Lo que fornica Y los pecados que practica Ah, como el que usted predica Ah, como el que usted edifica Si nunca se santifica Ah, sin tu estudo caudica Ah, sin tu estudo caudica Se revientan, lo publican Luego sacan sus mil barras Y lo justifica Doble vida, doble cara, doble ánimo El pecado los desanimó El diablo los contaminó Se desviaron del destino No regresan al camino ¡Gracias!